3, 2, 1 ¡Hola chavales! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual sí estoy peinado Nah, es mentira, nunca me peino Bueno, ya sabéis que no tengo que recordar en todos los vídeos Que este canal este año llega al millón por mis huevos Así que de verdad, amigos, si no estás suscrito Aquí tengo el botón, mira, mira, mira Uno, está en rojo, está en rojo, está en rojo ¡Pum! ¡Se ha puesto en gris! Así se tiene que poner Cojo la campanita, cojo la suscripción Por favor, amigo, por favor Bueno, ya sabéis que el día 13 de este mes Fui a la escuela a hacer un examen de inglés y de biología Y vosotros os preguntaréis ¿Y a mí qué más me da que tú hagas un examen de biología y de inglés? Pues lo que pasa es que, chicos, la noche anterior Toda la noche estuve jugando a un juego precioso El Fortnite Por lo cual, hoy la profe tiene que publicar los resultados de los exámenes El de inglés os digo ya que lo tengo más aprobado que nada Pero ahí está el tema, biología Mis compañeros me acaban de avisar que hoy han publicado las notas Y yo tengo que ir rapidísimamente a ver cuántas notas he sacado He suspendido, he aprobado, lo sabrás en este vídeo Y también tengo que decir que como suspenda Mi padre no me va a hacer así ¡Ay, qué bonito eres, harta! Mi padre me va a hacer Así que nada, chavales, no olvides que para probar todos los exámenes No olvides coger el código A ver, a ver dónde está, dónde está, dónde está Creo que estaba por aquí, a ver Mirad Este código Os lo he traído para vosotros Y bueno, chavales, ahora sí que sí Vamos a pasar con el vídeo Vale, chavales, pues ya estamos por aquí por el Fortnite Aunque no lo necesito para nada Porque nosotros hemos venido a reaccionar a nuestras notas De un examen De un examen que yo no tengo ni idea Si he aprobado, si he suspendido O qué es lo que ha pasado Bueno, el caso Me acaban de decir mis compañeros por el WhatsApp Que la profe acabó de poner las notas en el Classroom Classroom es una aplicación Que utilizamos muchísima gente en España Es como una clase virtual, ¿sabéis? Pues la profe pone notas, ejercicios y toda esa pesca Por lo cual nosotros ahora mismo tendremos que entrar a ese Classroom Vale, chavales, vamos a por mi nota Vamos a tener que entrar a Google Chrome Y una vez aquí poner Google Classroom Vale, chavales, como veis ya estamos por el Classroom Cuarto de eso, Biología Marta Romero, que así se llama mi profesora Vamos a entrar Marta Romero ha publicado una nueva tarea O sea, esta profe está loca Empieza a poner deberes por ahí, deberes por allá Deberes para ti, deberes para mí Deberes hasta para su abuela Pone muchísimos deberes Actividad, 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 actividad Déjanos en paz ya Vale, chavales, para ver nuestra nota Tenemos que irnos a trabajo de clase Y aquí, como veis Unidad 3 ADN Unidad 2 sistemas Unidad 1 Apuntes, actividades Boletín de no sé qué Actividad de huesos Actividad 2.1 2.1 2.3 2.4 Introducción Esto que es Esta profe de verdad Es que pone muchas cosas No sé si vosotros tenéis un profe Que empieza a mandar y no para Bueno, chavales El caso a lo que a nosotros nos interesa Es este examen Examen terminal Hecho el 13 de enero Bla, 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 bla Entregado con retraso Lo primero que veo es Entregado con retraso Mmm, ¿dónde está la nota? ¿Dónde está la nota? Han dicho que hay que recargar la página Para obtener la nota Aquí la nota es sobre 10 puntos Así que voy a recargar la página Y vamos a ver Qué nota tengo Vamos a darle a F5 Para recargar la página 3, 2, 1 1, 2,3 ¿Cómo que 1,2,3? Si es que yo pensaba que iba a sacar Un 5 o un 6 Lo había hecho de puta madre O sea, tendría un punto más Si no me hubiese quitado Lo de mi nombre y el examen ¿Qué hay en el examen? No... ¿Pu biología? ¿Pu biología? ¿Pu biología? ¿Pu biología? ¿Pu biología ¿Qué reflexión tiene? ¿Pu biología 어 universidad? ¿Pu biología? Pru 가까ic deserve el examen PENRE1 ¡1 o dis, 10 ¿Tema, me ha dicho que todos tus juegos de la noche no te ayudan. No te permiten ir a la noche a jugar. No hay que acerar. ¿Ponio? 1 acción. Tema, 4 ESO no es una chuta. 4 ESO es un gran clase. Ya te lo robó todo el internet. Entonces, mañana, en la escuela, le preguntes a ella cómo te voy a escribir tu control Y intento obtener algo más allá de la 7 No me llamo Chavales, acaba de ir mi padre y me acaba de echar una bronca de la hostia Comentadme, por favor, qué nota habéis sacado en el último examen Y cómo ha reaccionado a vuestro padre ¿Quieres que os cuente lo que pasó con mi padre después de que se fuera? Quédaros a ver la partida Vale, chavales, vamos a ir a Parque Placentero Ya sabéis que es mi lugar favorito Y os voy a contar detalle por detalle lo que ha pasado Y de veras que es una cosa que no os lo esperáis Me voy a imaginar que todas las personas que caen en el Parque Placentero Son los hijos de la profesora de Biología Así que los voy a matar a todos Vale, pillamos esto, perfecto Vale, y hay una persona en esta casa ¡Oh! ¡Dios! ¡Se acaba de suicidar! ¡Qué parguela! Y este cofre para mí ¡Dios! ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, sí, ahora, ahora no te asomas, eh, perro Ahora te estás tomando mini escudos Vas a sufrir, amigo Hostias, ahora mejor voy a sufrir yo Hostias, sí, 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 sufrimos ¡Sufrimos! ¡Huida, huida, huida, huida! ¡Hola, amigo! Vale, me acabo de reventar yo también, eh ¡Vale, buenísima, chavales! Buena, 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 buena ¡Pero, Francisco, ¿qué estás haciendo? ¡No! ¡A dos de vida! Bueno, chavales, ahora mismo que estoy en franca y estoy un poquito tranquilito No me están viniendo 54 otakus Os voy a contar lo que pasó con mi padre Básicamente, después de cuando se fue, yo terminé de grabar A los 5 minutos vino mi padre aún más cabreado Yo no entendía por qué estaba cabreado esta vez A lo mejor había roto algo yo o había pasado algo ¡Yo no entendía nada! El caso es que yo pensaba que me iba a caer una bronca otra vez de la hostia No sé qué quería hacer mi padre Pero lo que pasó es que me cogió del brazo Y me llevó hacia la planta superior donde estaba mi madre Yo no entendía por qué me llevaba con mi madre A lo mejor me iban a castigar entre los dos El caso es que mi madre se puso enfrente de mí Y... yo flipe Básicamente dijo mi padre ¿Qué estás estudiando en biología? Y yo le contesté Los huesos del cuerpo ¡Hay tropescientos mil! Y dijo mi madre Vale, no te preocupes Y se puso a decir Este es el femosoide Este es el Willyrex Este es Vegetta777 ¡Se puso a enseñarme los huesos! O sea, para mí fue una tremenda locura Yo creo que más que memorizarme los huesos Memoricé Que no voy a volver a suspender un examen en mi vida Porque si no, pasan cosas súper raras ¡Ostras, una persona! ¡Fua! ¿Pero qué hace encerrándose ahí? ¡Hostias, dos personas! ¡Ah! ¿Qué haces, hombre? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, men? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Vale? ¿Muerto? Perfecto, perfecto, perfecto El otro, el otro, el otro Que viene, el otro Este amigo quiere aprender Dónde está el hueso del cráneo Justamente ahí le voy a meter la bala Y también por el recto anal Bueno, este bro ¿Dónde va? Amigo, ¿dónde vas? Que no sabes volar Que eres un pescado ¡Pa' tu casa! ¡Ostras! Por aquí está, está aquí el tío ¡Qué susto, tú! Noscop, Noscop ¡Pa! Uy, uy, uy Él también me ha dado Una buena hostia Curación, curación, curación Hombre, ¿qué haces? Venga, adicta, tonto 28 Vale, perfecto, chavales ¡Let's go! ¡Peligro, chavales! ¡Peligro! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Qué putos! ¡Pero madre mía! ¡La gente aquí está jugando al escondite aquí! ¡Hostias! ¿Qué estás haciendo aquí en la base militar? No, ¿cómo he atravesado? ¡McRoman MC! ¡Me cago en la puta! ¡VOLVOLVol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué putos! Gracias por ver el video.